¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy les traigo un nuevo video de Jujutsu Kaisen. Así es, mientras esperamos el regreso del manga tenemos un nuevo video de Jujutsu, ya que como muchos sabrán en la comunidad les pregunté cuáles eran sus teorías acerca de la conclusión de la batalla de Tsukuna contra Satoru Goujo, y honestamente todos me dejaron teorías bastante interesantes. Pero bueno, en este video más que nada estaré analizando todas las opciones que me dieron para decir qué es lo que ustedes piensan al respecto, y honestamente creo que se vienen cosas realmente impresionantes. Pero bueno, ya con todo esto claro, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada voy a comenzar con la teoría que recibió más likes, ya que sin duda alguna me encantó. Pero bueno, esta teoría fue dejada por el mismísimo Cristóbal Taiba y nos dice, Aquí va mi predicción, después de unos 3 o 4 capítulos en los que utilizan su arsenal de técnicas como la flecha o Shikigamis, ambos llegarán al límite, y admitiendo su respeto a la fuerza del otro, a Tsukuna no le quedará casi nada de energía maldita, y Goujo estaría muy herido, pero ambos deciden apostar todo a una última expansión de dominio, por lo que Goujo decide usar este esfuerzo para que la información de su dominio haga reaccionar a Megumi. Así, luego del choque, Tsukuna se queda sin energía, y Megumi tomará por un momento el control de nuevo. Y al final, a través de los cuervos, Goujo se despedirá de sus alumnos y colegas, le hablaría a Megumi sobre Toji y se despediría de él, para luego transportarlo con los demás, como hizo con Tohei Panda en el volumen 0. Ahí aparecería Kenyaku y Goujo tendría una última charla con él, preguntándole si queda algo de Getou en él, y tras la respuesta, Satoru Goujo moriría, derrotando a Tsukuna, ayudando a Megumi, y confiando en que sus alumnos derrotarán a Kenyaku. La verdad es que sin duda alguna, esta teoría me enchinó la piel. Honestamente, la perspectiva de Cristobal es una de las teorías más completas que me dejaron, y creo que a pesar de que la muerte de Satoru Goujo podría ser dura para el fandom, a final de cuentas, parece ser el escenario más probable. Aunque como lo menciona, una muerte de Satoru Goujo tampoco implicaría su derrota, ya que a final de cuentas, él podría haber obtenido su objetivo. Pero bueno, después de esta mención honorífica, ahora sí comenzaré con el análisis global de las teorías. En primera instancia, creo que todos estaremos de acuerdo en que la conclusión del combate de Tsukuna contra Goujo será completamente pareja, es decir, a pesar de que gane uno o el otro, lo más probable es que el ganador se va a encontrar completamente debilitado, y a merced de lo que hagan los demás. A pesar de esto, en las teorías que me dejaron, la gran mayoría cree que Satoru Goujo va a obtener la victoria, además de que claramente esta victoria incluye salvar a Megumi. Personalmente, el resultado que más me gusta es que como se dijo en la primera teoría, Goujo a final de cuentas muera pero salvando a Megumi, además de dejar a Tsukuna debilitado. Creo que ese sería uno de mis mejores escenarios. Por otro lado, dirigiéndonos con el tema de la salvación de Megumi, honestamente, hay bastantes problemas, ya que se nos dejó muy en claro a lo largo de la historia de Jujutsu Kaisen que la razón para vivir de Megumi era Sumiki. De hecho, cuando Megumi era un niño, la única razón por la que va con Satoru Goujo es porque Sumiki sería más feliz de esa manera, es decir, a él ni siquiera le importó su destino, lo único que realmente le importaba era que Sumiki fuera feliz. Por lo que a pesar de salvar a Megumi, honestamente, no estoy muy seguro de cómo demonios se va a salvar su mente de todo esto. Obviamente, la teoría de Cristóbal me llama la atención, es decir, que Goujo de alguna forma pueda transmitir algún tipo de mensaje o información al cerebro de Megumi para hacerlo recapacitar, aunque creo que Megumi también necesitaría otro impulso. Y en este caso, si Satoru Goujo muere, creo que el regreso de Novara sería mucho más justificado, ya que a mi parecer, a pesar de que Sumiki estaba en la escala principal, Megumi poco a poco se fue encariñando de su familia de hechiceros, siendo este trío muy importante para él, es decir, el trío que formaba con Itadori y Novara, por lo que el regreso de Novara podría ser esa pequeña luz para Megumi. Pero bueno, eso sí, de alguna manera Megumi tiene que regresar, o tal vez también siguiendo el curso de Jujutsu Kaisen, lo único que motive a Megumi a seguir adelante, sea la venganza por lo que le hicieron. Esa también sería una buena motivación para él. Otro factor que sin duda va a ser relevante en este combate final, es que ambos personajes, tanto Sukuna como Satoru Goujo, tienen lo que podríamos llamar ases bajo la manga. Así es, por un lado me refiero al último dedo de Sukuna, y por el otro el arma de Yorosu, ya que estos dos artefactos podrían ser cruciales en lo que ocurra al final de la pelea. Por un lado hablando del arma de Yorosu, sabemos que directamente esta podría ser un arma que podría ser capaz de anular la técnica maldita de Satoru Goujo, tal cual como la que Toji usó en algún momento. Pero por otro lado también es posible que esta arma pueda jugarla en contra a Sukuna, ya que sabemos que fue creada con lo último de energía maldita que tenía Yorosu, la cual respectivamente estaba ocupando el cuerpo de la hermana de Megumi, por lo que también el uso de esta arma por parte de Sukuna podría ser la clave para que Megumi despierte, ya que tal vez Sumiki mediante esta arma dejó alguna última voluntad, ya que también hay que recordar que las últimas palabras de Yorosu estaban conectadas con el amor, y a pesar de que parecía un mensaje para Sukuna, también podría haber sido un mensaje para Megumi. Sin duda alguna el arma de Yorosu podría ser vital. Por otro lado como comenté también está el último dedo de Sukuna, el cual sin duda alguna tiene un sinfín de posibilidades. Una de las teorías que prefiero y como ya se las he comentado es la reaparición de Novara, y que gracias a este dedo pueden atacar a Sukuna directamente, ayudando de esta forma en la liberación de Megumi. La verdad es que esta podría ser la clave para que Novara sea importante en la batalla final. Y por otro lado también otra de las teorías que me parece interesante, es que Itadori consuma este dedo de Sukuna, con el cual finalmente sea capaz de asimilar la técnica maldita de este villano, dándole el power up que tanto necesita. Aunque a final de cuentas estoy seguro que los dos artefactos serán importantes en la batalla final, y vamos a ver como la aparición de ellos le da la vuelta a la pelea. Pero bueno, continuando con el análisis de esta conclusión, creo que la gran mayoría de nosotros sabemos que Kenyaku simplemente está a la espera de que este combate termine, e incluso probablemente antes de que termine Kenyaku puede intervenir, ya que sí, este villano es bastante inteligente y a mi parecer va a estar esperando el momento para aprovechar el bug. Directamente algo que me ha llamado la atención es que una de las teorías más mencionadas, es que Kenyaku a final de cuentas absorba a Sukuna, ya que como sabemos Sukuna a final de cuentas es una maldición, por lo que técnicamente Kenyaku con su poder podría ser capaz de llegar a absorber a Sukuna, para así crear la maldición suprema que siempre ha deseado. Por otro lado, otra de las teorías que me estuvieron comentando, es que en el caso de que Satoru Goujo muera o se debilite, Kenyaku podría intentar transferir su cerebro al mismísimo Satoru Goujo. La verdad es que esta teoría es bastante descabellada, pero honestamente no lo veo imposible, ya que en este punto todavía no se nos explica el proceso que ha llevado Kenyaku para intercambiar su cerebro con otras personas, por lo que puede ser que el hecho de que lo haga en vivo con el propio Satoru Goujo, sea algo que nos ayude a comprender mucho mejor la historia y el poder de Kenyaku, preparando de esta manera al villano definitivo de Jujutsu Kaisen. La verdad es que entendería que esta teoría suena totalmente descabellada, ya que de primera instancia crearíamos a un villano completamente roto, como sería Kenyaku manipulando los seis ojos y el infinito. Y por otro lado también habría complicaciones ya que Kenyaku podría perder su técnica de manipulación de maldiciones, aunque bueno ya vimos a Kenyaku usar dos técnicas malditas, por lo que es posible que a pesar de que se transfiera al cuerpo de Satoru, todavía logre almacenarla del control de maldiciones. Tal vez Kenyaku puede mantener la técnica de su portadora anterior como lo hizo con la madre de Itadori. Pero bueno regresando al punto, en el caso de que Kenyaku tomara el cuerpo de Satoru Goujo, la situación se volvería una locura, ya que directamente no habría rivales para intentar detener esta amenaza. A pesar de que obviamente si tenemos un ejército de hechiceros, sin duda alguna sería extremadamente complejo que lograran detener a este villano, aunque tal vez Jeje podría sacarse algo de la manga, ya que de primera instancia no creo que para Kenyaku fuera tan fácil controlar los seis ojos y el infinito, debido a que requeriría algo de tiempo para controlar mejor esa técnica. Por otro lado también si Megumi llegara a regresar, muy probablemente este recibiría las habilidades que su cuna ya ha estado usando, es decir el control total de las diez sombras, por lo que sin duda alguna si Megumi regresa tendríamos a un aliado extremadamente poderoso en ese lugar. Y por otro lado no hay que olvidar que Itadori es el prota de esto, por lo que yo creo que le tienen que dar un power up sí o sí, y la posibilidad de que Itadori asimile las técnicas de su cuna tiene que ocurrir tarde o temprano. Así que imagínense que a final de cuentas Megumi controla las diez sombras, mientras que Itadori asimila las técnicas de su cuna, creo que ya con estos dos se ve un poco más factible el enfrentamiento con Kenyaku, pero sí comprendo que esto sería una locura, aunque sin duda alguna sería totalmente impresionante. Por otro lado ya con esto puesto independientemente de lo que suceda, creo que la gran mayoría sabemos que el escenario final de Jujutsu Kaisen, parece ser Kenyaku contra todos, ya sea que se tome el cuerpo de Goujo o no, a final de cuentas creo que sí o sí esto va a ocurrir. Además de que a mi parecer el escenario final ya había sido planteado, debido a que se nos dijo que para derribar las barreras de Tenjen había que destruir cuatro tierras sagradas, por lo que a mi parecer estos cuatro territorios van a ser donde se lleve a cabo los últimos cuatro combates finales. Además de que si no mal recuerdo, si se acaban con estas cuatro barreras, muy probablemente la energía maldita de todo Japón se elimine, y básicamente el mundo de la hechicería volvería a reiniciarse, por lo que creo que sin duda tendremos un final realmente explosivo. Y directamente hablando de estos cuatro rivales, la verdad es que todavía no está tan claro. Por un lado sabemos que va a estar Kenyaku, también su kuna tal vez podría mantenerse, a pesar de que Kenyaku lo haya absorbido o algo por el estilo, y directamente la maldición suprema que Kenyaku quiere crear, la cual probablemente esté relacionada con su kuna. También tenemos por ahí a Uraume, que no sé si va a hacer presencia en este momento o después, supongo que tal vez intente defender a su kuna en caso de que Kenyaku quiera absorberlo, por lo que no estoy muy seguro qué podría pasar con Uraume. Y por último también no hay que olvidar que Tenjen se encuentra en el lugar, siendo también uno de los personajes más poderosos de Jujutsu Kaisen. Y claramente por el otro lado también hay una gran cantidad de personajes importantes que tienen que ser desarrollados, obviamente comenzando por los principales como serían Yuta, Hakari y Maki. Pero obviamente además de estos, hay una gran cantidad de personajes ya conocidos, y otros que también se fueron introduciendo en el arco de los juegos del hambre, por lo que sí los personajes de los hechiceros sobran. De hecho entre estos personajes tenemos al mismísimo Kashimo, que tiene pendiente un enfrentamiento directo contra su kuna, y honestamente no sé si esto se va a dar, pero sabemos que Kashimo tiene la intención de lograrlo. Por otro lado también otro personaje muy importante es el mismísimo Takaba, al cual muchos le tienen fe debido a su extraña técnica maldita, y que en algún momento podría hacer que este explote su verdadero potencial, siendo uno de los personajes más misteriosos y poderosos que hay en Jujutsu Kaisen. Por otro lado también tenemos personajes como Mei Mei, la cual parece que no va a intervenir, pero obviamente en el momento de la verdad tendría que hacer participación. Además de que a pesar de que tenemos a Nobara sin aparecer, todavía hay algunos personajes que podrían hacer su aparición en el último momento, como lo sería el mismísimo Todo, al cual muchísimos están esperando. La verdad es que las posibilidades en este combate final son realmente extensas, y vamos a ver cómo es que Hege maneja todo esto, y si es que puede darle protagonismo a todos y cada uno de sus personajes, ya que honestamente creo que se lo merecen. Y si realmente Hege se dedica a darle tiempo a cada uno de ellos, la verdad es que creo que Jujutsu Kaisen va a ir para largo. La verdad es que se preparan escenarios realmente impresionantes, y una de las cosas que más me han estado preguntando, es que si realmente Itadori es el protagonista, ya que sin duda alguna en este momento parece que Satoru Gojo es el verdadero prota, y va a ser muy difícil que Itadori se alce en todo esto. Aunque a final de cuentas, como dije, yo creo que sí o sí recibe algún power-up chetado. Pero bueno, básicamente este es un resumen de todas las teorías que me dejaron. Obviamente debe haber muchísimas más posibilidades, pero más o menos esta es la guía que todos tenemos. Así que vamos a ver a final de cuentas cómo es que estos hechiceros se ven distribuidos, para que todos y cada uno de ellos puedan tener su cierre. Pero honestamente, esa pelea final de Kenyaku con el cuerpo de Gojo, contra Megumi, Itadori y Novaras, sería una verdadera bestialidad. Ya que sabemos que Novaras directamente podría ser la encargada de hacer valer ese dedo de su cuna, que se ha estado guardando. Pero bueno, de esta manera ahora sí terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roberto Carlos, Junito Furcal, DeLocoStip, AlcojoGamers, Caboyat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, LaloMFGM, AlexGamer, Irvin Sánchez, AlexPilo, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.